Federico Esquerra no es solo conocida por su talo con chorizo, también por sus grandes premios. Llegan otra vez a Aston Agusia los Canotiers de Oro de Federico Esquerra. Estoy con Roberto de la asociación Aistoqui de Iturrigorre y Peñascal. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos contentos. Es una manera de que nuestro barrio se le vea, que la gente sepa que Peñascal existe. ¿Pues la asociación qué hace concretamente para acercar el barrio a Gran Bilbao? Pues concretarlo es difícil porque tenemos muchos proyectos. Hemos traducido un libro del gallego a la euskera. Desde hace dos años tenemos una emisora de radio que se llama Iturrigorre y Ratia, que esta es la camiseta. Organizamos un festival de música que se llama el Shukalki Rock, donde damos de comer 400 raciones de Shukalki y damos conciertos de rock and roll. No podemos concretarlo, hacemos demasiadas cosas. Quizá uno de nuestros defectos sea eso, que hacemos muchas cosas. Eso es bueno porque te acaban de dar un premio, bueno, a la asociación le acaban de dar un premio simplemente por todo eso que hacéis. Es el trabajo de siete personas que representamos a 1.500 vecinos de un barrio, que es el barrio del Peñascal, y Iturrigorri, que es el barrio más pobre de Euskadi, por tercer año consecutivo. Y nuestro trabajo consiste en demostrar que en los sitios como el nuestro se pueden hacer actividades culturales, sociales, interesantes, que a la gente les guste y que les motive y que digan, coño, yo soy de mi barrio de toda la vida y mi barrio se hacen cosas chulas. Y como todos los años, la Paella Solidaria tiene un destino y este año ha sido la Asociación Noray y me encuentro con una de las componentes. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy agradecidos de este apoyo que estamos recibiendo. Estamos en el barrio de San Francisco y tenemos varios proyectos y en concreto va a ser para uno de nuestros proyectos, que se llama Eturkisuna Musikatán. Pues bueno, estamos atendiendo a unos 400 peques y trabajamos con ellos a través de la música, de la música clásica, de la música orquestal, formamos orquestas sinfónicas, coros y también tenemos un banco social de instrumentos que se nutre con aportaciones. O sea, que si alguien tiene, por favor, un instrumento en casa cogiendo polvo en un altillo y no sabe qué hacer con él, por favor, que se ponga en contacto con la Asociación Noray y nosotros haremos que siga sonando. I won't get you out of my mind I feel love Os voy a presentar seguramente a alguien que Bilbao no conoce. Esmeralda Erlo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues hay mucha gente que no me conoce, lógicamente. Que somos muchos, somos más de 300.000. En realidad eres muy conocida, porque además... En un sector, sí. Sí, 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 sí. Por todo en el de la literatura. Bueno, sí, hace un mes que publiqué mi... No voy a decir mi último libro, porque cuando dices mi último parece que ya se acaba. ¿Cómo que es el último? Pero no, hay esmeralda para rato. Mi nuevo libro, voy a decir mi nuevo libro. Efectivamente, tiene que haber para rato. ¿Estás orgullosa o estás contenta o estás triste por haber recibido este premio? No, estoy feliz. Es la primera vez que me dan un premio, una comparsa. Entonces estoy feliz, estoy contenta, claro, ¿cómo no lo voy a estar? ¿Dónde lo vas a poner? Pues no sé el tamaño que tiene. Vamos a esperar a ver el tamaño. Pero me imagino que en el salón, en algún... Ibai Sánchez sabe mucho de interiorismo. Siempre le puedes preguntar a él. Claro, claro, claro que puedo preguntar. Ibai, que se llama igual que mi hijo. ¡Oh, tienes tocayo! Sí, sí. También le han dado este año el premio al Museo de los Barrios, pero yo creo que uno de los componentes de esta asociación me va a explicar el por qué su nombre tiene ese toque inglés. Pues porque ahora da más caché decirlo en inglés y porque también en Inglaterra, en el Reino Unido, hay los People Museum, que son museos de historia, que narran la historia desde el punto de vista de las casas populares. Y nosotros, en este proyecto, que tenemos una sala de exposiciones, una filmoteca, una biblioteca y después de cada barrio vamos recopilando historias, artículos y documentación para que no se pierda la historia de mucha gente. Y hemos hecho dos documentales. Uno, el último, que es la fábrica de mi padre y ha tenido mucho éxito porque es la historia de Vizcaya entre el año 1950-1990. Esto es la historia de la industrialización. Entrevistamos a unas 25 personas de trabajadores de Altos Hornos, de Lavalco, Vilco, de Echevarría, de la Naval. Y a través de esos testimonios, de fotografías, de vídeos que hemos recuperado de cómo era Vizcaya, este mismo paseo de Ripa, hoy tú eres joven, pero este era... Yo lo recuerdo lleno de vías de Renfe. Bueno, y había grúas de barcos ahí. ¿Por qué los premios que entrega Federico Esquerra son tan importantes? Pues fundamentalmente porque creemos que lo importante es reconocer a las asociaciones y a las personas que hacen algo importante por Bilbao y que muchas veces lo que hacen es muy poco valorado. Esas pequeñas asociaciones necesitan ese impulso y esa publicidad que puede hacer que sean más importantes y que pueda hacer que haya más gente que colabore. Libérate, 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 no vivas más oprimido, busca tu felicidad. Y aunque alguno te critique, y el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. Y el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. Y el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. ¡Gracias! ¡Gracias!